Senadores y diputados federales del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o quien resulte responsable por la instalación de espectaculares y pinta de bardas donde se está promocionando su imagen. En el Senado de la República, legisladores del PAN expusieron este miércoles 3 de agosto que en la Ciudad de México se está multiplicando la promoción de cara al 2024 a la funcionaria capitalina. El 28 de julio pasado en la Ciudad de México se presentó una queja por parte del Partido Acción Nacional en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisamente porque aparecieron espectaculares, curiosamente, por una gran parte de las vialidades que recorren la Ciudad de México. Asimismo, Humberto Aguilar Coronado, diputado federal del PAN, señaló que también se están realizando acciones en la ciudad de Puebla, donde se replicaron dichas prácticas de promoción de la jefa de gobierno. En Puebla, hemos presentado también esta denuncia para que se inicie un procedimiento especial sancionador por parte del Instituto Nacional Electoral por la puesta de una gran cantidad de espectaculares en las diferentes vialidades de Puebla, empezando desde la autopista, el periférico, la recta, Cholula y Calzada Sabaleta y otros tantos más, promocionando la imagen de la jefa de gobierno.